Muchísimas gracias por asistir a esto que es el lanzamiento del Fondo Agavero de México, una iniciativa que se ha venido desarrollando desde hace casi dos años y medio y se desarrolla a partir de que nos damos cuenta del gran desafío que enfrentan los recursos naturales de México, la situación de las especies endémicas y microendémicas de agave y sotol por la creciente producción de agaves y de la comercialización de agaves tradicionales en todo el país. ¿A qué ha llevado este incremento de la demanda y de la producción? Uno, estamos enfrentando graves problemas a nivel nacional con el tema del recurso agua y eso es algo que es fácilmente palpable cuando se habla con los pequeños productores. Lo segundo es la situación de las especies que proveen la leña para la producción de mezcales tradicionales y sotol, muchas de estas especies que también han declinado su población, tal como es el caso de los encinos y especies de crecimiento lento. Lo tercero es la situación de las especies de agaves endémicos y microendémicos y de las especies de sotol en el área del norte de México. Además del escaso manejo de los residuos que se generan de la producción del mezcal tradicional, como las vinazas y el bagazo. Hay un desafío adicional y quisiera hablar de este y es el tema de la biopiratería. Fuera de México está siendo impulsada la creación de un mercado de destilados de agave a partir de especies endémicas y microendémicas de México de agave que están teniendo salida a partir de las semillas y a partir de germoplasma. Entonces nosotros de verdad en México creo que nos estamos quedando cortos en entender las semillas de estas especies, la situación de las semillas, los efectos de la baja polinización debido a que estamos afectando a las poblaciones de murciélagos maguelleros y si tenemos una declinación o un bajo, un decrecimiento, por ejemplo, en el porcentaje de germinación y viabilidad de semillas de estas plantas, estamos corriendo el riesgo de perder toda esa riqueza genética que nos hace tan ricos y tan biodiversos en el país, ¿no? Y en las distintas zonas del país. ¿Quiénes son quienes tienen menor acceso a conocimiento, implementación de mejores prácticas? Pues son los pequeños productores. Hemos considerado como pequeños productores todos aquellos productores que producen menos de 3.000 litros y el objetivo específico del fondo es que toda la cadena podamos participar, pero para apoyar a los pequeños productores a que piensen modelos más responsables del manejo de sus especies y de su modelo de producción. Y lo segundo es crear la primera red de bancos de semillas de México, de agave y sotol, que nos permitirán los bancos de semilla hacer análisis de las semillas y comprender realmente cómo están las poblaciones de estas especies endémicas y microendémicas. Esta iniciativa no es partidista, no representamos ningún grupo, solo decidimos que quienes participamos desde el agave o sotol hasta el consumidor tenemos una responsabilidad. Y si seguimos dependiendo de que sea el gobierno u ONGs quienes puedan apoyar a los productores, el problema es que cuando no hay suficiente recurso, un modelo responsable simplemente se para, ¿no? Los pequeños productores necesitan que empecemos nosotros el resto de la cadena a invertir en ellos y apoyarlos para que vayan hacia unas mejores prácticas. Fondo Agavero es muy diverso e invitamos a todos a que tomemos responsabilidad. Tenemos que empezar a aceptar la responsabilidad dependiendo del eslabón de la cadena en la cual estamos. Si no empezamos a admitir que los impactos ecológicos y sociales de los destilados de agaves es muy alto y no los estamos entendiendo, pues probablemente no sabemos cómo vaya a estar la situación en 10 años. Ese es el objetivo fundamental del fondo. Y bueno, ¿por qué elegimos Oaxaca? Oaxaca es la referencia justamente del crecimiento de esta demanda y Oaxaca es uno de los estados que tiene más especies de agaves en todo México. Esto corresponde a las regiones biogeográficas del país. Tenemos que aprender a comprender las cuencas, microcuencas, la distribución de estas especies por las regiones biogeográficas que tiene México. De verdad tenemos un gran potencial para entender, yo creo que este regalo llamado Agave y Sotol, del cual muchos estamos enamorados. Y, pues sí, nuestro foco principal, pequeños productores. Entonces, le doy la palabra a Andrés. Sí, muchas gracias. Justamente ahorita como lo comentaba Diana, creemos que justamente ¿por qué presentar la iniciativa en Oaxaca? Pues justamente porque Oaxaca representa el núcleo de producción de destilados de agave en el país. Desde hace más de 10 años encabezamos, empezamos en el primer lugar en producción de destilados de agave. Nada más el año pasado cerramos con el 92% de la producción a nivel nacional. En 2022 cerramos con poco más de 14 millones de litros producidos de destilados de agave y Sotol en el país. Entonces, para nosotros era muy importante que la iniciativa arrancara en este lugar, que fuera Oaxaca, justamente el lugar donde se presentara esta iniciativa que tiene un impacto a nivel nacional y que justamente busca involucrar a todos los agentes de la cadena, desde los productores de agave hasta los maestros mezcaleros, marcas, comercializadores, consumidor final. Porque todos somos parte de esta responsabilidad de poder mirar lo que pocos quieren mirar. Por eso en esta mesa estamos sentados productores, comercializadores, productores de agave. Es importante que sean las personas que viven la producción de estos espirituosos los que puedan justamente hablar por ellos y lanzar una iniciativa para un manejo más responsable del agave y el Sotol. Pues me gustaría igual pasarle la palabra al maestro Miguel Ángel para que nos dé también un mensaje por ahí. Gracias Andrés, gracias a los medios por acompañarnos y pues un agradecimiento por el espacio a Mezcalvago, gracias. Y bueno, Chacolo, productores de Jalisco, venimos de Jalisco. Nos sumamos a la iniciativa de Fondo Agaveiro porque queremos aportar nuestro organito de arena para conservar, para difundir, para que más gente sepa del trabajo agroecológico, agroforestal que hacen los pequeños productores. Aquí los pequeños productores están lejos de imitar a la industria. O sea, siguen con prácticas muy tradicionales de conservación de plantas, de animales, conservación de suelos bien nutridos. El hecho de estar hoy en Oaxaca, bueno, llegamos desde lunes, hicimos visita a campo dos días. Es interesante las formas de trabajar de los productores tradicionales. Y entre nosotros, como productores tradicionales, platicamos por los problemas que tenemos, que tenemos escasez de leña, que antes cortábamos la leña aquí y ahorita vamos hasta el cerro a cortarla. Tenemos escasez de agua, pero no lo decimos. O escuchamos por ahí a algunos que dicen, ah, es que teníamos el manantial de agua y como deforestaron, ya no hay agua de manantial, pero estamos bien, tenemos pozos. O sea, no, espérame, no, pero, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, y el pozo todavía tiene, por ejemplo, dos metros de profundidad. O sea, estamos bien, o sea, empezamos en un metro, ahorita ya va bajando más. Entonces, yo creo que hay que hacer o empezar a hacer algo, ¿no? Como decían, toda la cadena maguey mezcal, ¿no? Desde los pequeños productores, intermediarios, perdón, pequeños, medianos y grandes productores, ¿no? Hay que empezar a trabajar con prácticas tradicionales, ¿no? Desde la conservación de la semilla, conservación de las especies, reforestación de agave, reforestación de plantas, ¿no? Fondo Agavero, la iniciativa nace en apoyo a los pequeños productores y la idea es asesorarlos, ¿no? Asesorarlos en todo, ¿no? En el manejo de residuos, que hay un acompañamiento, ¿no? Pero para esto, pues, vamos a necesitar el apoyo, pues, de todos, ¿no? Porque al final, pues, todos ganamos, ¿no? Y el trabajo, pues, es de todos, ¿no? Porque, pues, ya estamos aquí, nos tocó vivir, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo. Y, pues, se está pensando en hacer, este... Lo que viene siendo bancos de semilla en los estados, en los estados donde se produce mezcal. Gracias. Bueno, este... Pues, muchas gracias, Miguel. Creo que con esto cerramos el comunicado que nosotros tenemos para ustedes. Abrimos paso a las preguntas que puedan tener los medios para el fondo. Entonces, pues, adelante. Buenas tardes, creo que ya. Yo quería preguntarles... Se pueden presentar, perdón. Y la pregunta, gracias. Yo soy Vanessa Villegas, de Comestible.info, un medio... una revista sobre alimentación. Y quería preguntar que, según les entiendo, entonces, en, digamos, al corto plazo, realmente la producción de mezcal y sotol está en riesgo. Sí. Sí, y es triste y no lo queremos ver. Cuando se hace el análisis de impacto ecológico de pequeños productores, nos damos cuenta de la cantidad de agua, de leña que se utiliza. Además, empezamos a ver la variable de plantas de agave, no desde el término de kilos por litro para rendimiento, sino en la cantidad de plantas que necesitas en una tapada, por ejemplo, de una especie que está en riesgo. Pongamos un ejemplo ahorita, agave con valis, ¿no?, del que se produce el jabalí. El jabalí, un mezcal que se vende como muy exótico, ¿qué va a pasar si seguimos como alimentando el mercado sin entender realmente las implicaciones que hay en la producción? Así que cuando empezamos a sacar los números y hacemos las proyecciones de crecimiento del mercado, que según los inversores extranjeros está en un crecimiento anual del 20.6% de acá al 2031, estamos hablando de millones de litros. Inclusive, si estos agaves endémicos y microendémicos representan solo el 1%, estamos hablando de muchísimas plantas, de muchísimo uso de agua, de muchísima producción de vinazas, de muchísima producción de leña. Y no es un secreto que los pequeños productores son los más sacrificados en término final de precio por litro. Y si no hay un costeo real, no podemos pedir a un pequeño productor que tenga mejores prácticas. El pequeño productor no las va a poder garantizar. Entonces, ese es nuestro foco. Fondo Agavero, si participamos toda la cadena, no nos exime de nuestra responsabilidad de impacto ecológico en el nivel de la cadena que tenemos. Simplemente es una iniciativa de decir, necesitamos fondos constantes para apoyar a los pequeños productores. Y en el caso del Banco de Semilla, todos sabemos que el dinero para investigación también en el país es muy poco. así que si nosotros obtenemos información para que universidades, para que otros investigadores nos puedan decir qué está pasando con ese material genético, les estamos ayudando a ser parte del trabajo. Es algo así como ciencia ciudadana. Todos participamos en la colecta de datos y estos investigadores nos van a ayudar a entender realmente en qué punto están nuestros recursos naturales. A como nosotros vemos, cada uno de los pequeños productores en nuestras zonas realmente la proliferación de monocultivos, de monocultivos de especies por clon, como sabemos que son espadines y otras especies, lo que están haciendo es hacer fragmentación del uso del suelo en México y no estamos viendo como a gran escala. Pero lo que sí tenemos claro es que todo el país, este año estamos Fenómeno del Niño, Fenómeno del Niño va a durar los siguientes cinco años, así que no sabemos la sequía, cómo nos va a afectar y en términos de agua, de manejos de cuenca, de que todo está relacionado, realmente no tenemos muy claro hasta dónde va a haber suficiente agua, por ejemplo, de manantiales para poder sostener la producción. Entonces, es muy importante que volteemos a mirar a ese lado. Y pues también necesitamos recursos porque nadie, todos necesitamos comer. No podemos pelear a un pequeño productor que haga jornales sin pago, solo por el amor a la naturaleza. Cuando uno echa números, realmente se necesita una inversión para empezar a mejorar las prácticas. Esa es la parte de responsabilidad que decidimos nosotros asumir y creo que a mí algo que me gusta de los que estamos arrancando y quienes esperamos que se sumen es que dejamos de lado como estas competencias entre estados y empezamos a ver a México de forma general. México puede escribir su historia a través de los destilados de Agavizotol y es ahí a donde tenemos que apuntar a ver como la parte general de todo. Así que esa es la invitación. Súmense, cada uno desde el punto de vista donde esté tiene que asumir aparte sus impactos. Esto no es una lavada de cara. Esto simplemente es una invitación a que en esta mesa nos sentamos con esos dos objetivos. Afuera de esta mesa podemos tener muchísimas diferencias y muchísimas diferentes visiones acerca de los modelos de negocio. Pero los pequeños productores necesitan de nuestra ayuda ya. Es algo inmediato porque vamos tarde. Y nosotros no tenemos los recursos o el nivel de organización que tienen otros productores nacientes como en California. no contamos con eso. Así que si no le metemos garra y ganas ahorita vamos a perder también la riqueza biocultural. ¿Qué sería de Oaxaca si empieza a producirse agave spirit en California de Karwinski? ¿Qué sería para los poblanos que se roben la parte del papalometel que es el agave más tradicional de Puebla? Tenemos que ver todo en conjunto. Y bueno, lo que buscamos también por ejemplo es que la colecta de semilla, el manejo de semilla y su uso estén dentro del marco legal de México de las leyes federales. Porque también el mezcal y los sotoles muchas veces se brincan o desconocen la ley general de vida silvestre y la ley general de protección al ambiente que es como la madre de las leyes ambientales de México. Así que queremos demostrar que haciendo también un acompañamiento legal puede ser posible y dar un valor agregado a los pequeños productores saber la trazabilidad de sus semillas y el manejo de esas plantas que van a surgir de esas semillas y aportar como al marco legal de respeto de los recursos naturales que ya tiene México. Sin embargo, también justo es crucial que el manejo de la semilla y de los bancos de semilla sea a través de las comunidades en donde se establecen los bancos. Es decir, no va a ser un banco que va a estar a cargo de la autoridad municipal sino de las comunidades de los productores que son los que conocen la semilla y los que saben cómo manejarla porque justamente también uno de los objetivos de la creación de bancos de semilla es también crear esta concientización sobre la responsabilidad y la riqueza que representan las semillas de agave y sotol para los productores justamente por este tema de la biopiratería que estábamos platicando hace ratito. Justamente al inicio de esta jornada que como les comentó el maestro Miguel inició el día lunes visitamos un par de comunidades porque justo esto está arrancando y empezamos con esta iniciativa de visitar un par de comunidades generamos un par de talleres comunitarios encabezados por la maestra Diana para poder justamente empezar a generar estos prediagnósticos de cómo está la situación y empezar a invitar a los productores tanto a empezar a mirar estas cosas que uno por lo general obvia y también a unirse a la iniciativa visitamos la comunidad de Santa María Soquitlán y la comunidad de Santa María Belató en Miahuatlán Oaxaca donde está también el proyecto de vientre y tuvimos la asistencia de varios productores entre 8 y 10 productores que estaban muy interesados y que justamente uno de los temas que se tocaban en los talleres era qué recursos naturales extrañamos qué cosas había antes que ahora no hay empezar a ver cómo justamente nosotros estamos en esta carrera por tratar de generar un ingreso pero a la vez no nos damos cuenta de lo que perdemos o de lo que perdemos en ese camino y de las especies pues justamente la idea es empezar a trabajar con especies que se cultivan y se obtienen de manera tradicional y silvestre en cada comunidad por ejemplo hablábamos con uno de los productores en Santa María Soquitlán ahí los tres agaves tradicionales son mexicano agave rodacanta tepestate agave marmorata y cuiche agave karwinski el espadín muchos de los productores reconocen que fue introducido ahorita es el que más pobla las comunidades de esa municipalidad pero es un agave que viene después y ahorita ya hay también tobala cultivado con valis y al fin y al cabo las especies se van adaptando a las tradiciones de los productores pero es importante reconocer cuáles son las más tradicionales las más endémicas para poder justamente apoyar a su conservación en Santa María Velató justamente el Velató y algunas especies y subespecies de rodacanta muchos productores que ya están empezando a reproducir por semilla y que justamente tienen esta conciencia de que sí hay hibridación de especies pero hay riqueza genética y eso nos va a asegurar generaciones de agaves más fuertes más resistentes sin tanta necesidad de agroquímicos y que justamente pues aseguren la perdurancia de nuestros destilados este es un experimento algo así nunca se ha hecho en México y nosotros lo denominamos como el primer proyecto de conservación colaborativa entonces aunque nos tocó ponernos estos subtítulos en realidad la idea es que operemos bajo un tema de colaboración no va a existir una sede lo que van a existir son objetivos específicos a cumplir en cada estado para este año el objetivo es nosotras con Sinacantan construimos ya el primer banco de semilla en Puebla en nuestra comunidad somos las primeras que vamos a empezar a operarlo y la forma de operación del proyecto saber cuáles son como los temas que van a surgir va a ayudar a que los otros bancos de semilla empiecen a funcionar también toda la información que va a salir de los análisis de semilla en los diferentes bancos va a estar consolidada en un software para que los investigadores que se quieran asociar tengan acceso a esa información los otros bancos de semilla que esperamos que este año queden que sean al menos dos en Oaxaca uno en Jalisco y uno en Sonora en Sonora hemos tenido acercamientos pero las personas que están trabajando en Sonora que se quieren sumar no pudieron venir a esta salida y en el caso de la capacitación o asistencia técnica también va a ser muy focalizada hay proyectos como Chacol o como Sinacantán que tienen como su propio programa de restauración pero los programas de restauración no son una receta los programas de restauración tienen que ser comunitarios porque tienen que responder a las necesidades de las personas que viven en la comunidad a las características propias de la región entonces pensamos que probablemente vamos a tener algunas reuniones al año pero vamos como a trabajar en conjunto pero cada quien cada representante en su estado ¿sí? es como la mejor forma y representa un desafío y una aventura claro que sí pero preferimos empezar a hacer algo con todo y que no sabemos las equivocaciones o los errores que tengamos que ir ajustando en el camino a seguir solo quejándonos sin implementar nosotros aunque contamos con mucha riqueza biocultural no contamos con una riqueza o una solidez económica como para defendernos como industria entonces creo que no podemos pensar justamente la producción de destilados en otro lado sin nosotros salvaguardarnos porque si no entonces nos vamos a quedar sin nada si de por sí justamente ahorita es cada vez más difícil y más competido el mercado y más devastador imagínense justamente con una competencia a nivel global en el que de por sí nuestras comunidades son las más afectadas las menos reconocidas el producto es el que se lleva menos porcentaje de lo que cuesta una botella en un restaurante en una mesa imagínense si ahora pues entra a todos lados entonces creo que tenemos que pensar justamente desde ahí para poder entonces decir de más denle hasta ahora si quieres comentar eso también si he debatido con muchos agricultores y siempre sale el tema del vino el ejemplo del vino el ejemplo del whisky mi punto es tal vez con la explosión y el tema del vino se vio solo como a las cepas como un elemento de agricultura el asunto aquí es que queremos recuperar al agave no como un elemento de agricultura sino como un elemento de los ecosistemas y cuando uno empieza a entender las especies como un elemento de los ecosistemas la visión cambia no estás hablando en términos del negocio no estás hablando en términos del billete estás hablando en términos de lo que esa especie representa por ejemplo las especies endémicas de la reserva de la biosfera de Tehuacán de Tehuacán y Cuitatlán la reserva es definida en su calidad de área natural protegida mexicana por la riqueza de su biodiversidad ¿no? entonces es eso como lo que no entendemos para las crecientes industrias como decía hagan destilados de agave en Estados Unidos de americana o de tequilana ¿cuál es el afán de llevarse 40 diferentes especies mexicanas endémicas y microendémicas? ¿cuál es el fin? justo en este año había una pelea por patente de un frijol mexicano esa pelea surgió a partir del 92 y fue alguien de California que decidió patentar ese frijol que al final del día es una semilla y esa pelea duró por 40 años entonces ahorita México acaba de ganar de nuevo el derecho de uso de ese frijol ¿por qué tenemos nosotros que permitir que eso suceda para luego pelearnos y recuperar los derechos de uso de esas especies? ¿no? tal vez alguien con el vino pues no pensó en esto pero nosotros tenemos que empezar a pensar afuera de la caja porque y acá quisiera invitar a Fabi a que Fabi Irene y César como poblanos nos digan que representan para ellos los espadilla o los papalometel porque entonces si encuentras en California un destilado de agave potatorum y además se les da por ponerle el nombre de papalometel están robando todo lo que esa especie y producto representa para ellos desde su tema de herencia biocultural o sea es mucho más profundo que el tema de negocio eso sí es lo que lo que decimos que nuestras especies son es un orgullo en donde nos encontramos produciendo nuestros mezcales como en lo que es en la parte de San Diego que solamente contamos con dos especies para las producciones que es el espadilla y el papalometel entonces cuando siempre nos dicen oye cuál es tu mejor mezcal o cuál es tu mejor agave para tus producciones y siempre decimos pues nosotros nuestro papalometel porque viene produciéndose desde hace 250 años que hacemos las familias tradicionales de ahí de las producciones entonces como que no se vale que nuestras especies se las quieran llevar para otros lugares y nos quiten el orgullo y el derecho que nosotros tenemos por esas especies entonces por eso que estamos dentro de este grupo para defender lo que nosotros tenemos y la verdad nos gustaría que también aquí en Oaxaca ya que ellos cuentan con muchas especies que nosotros no contamos con esas nos gustaría tener más especies pero en la parte donde nosotros estamos solamente contamos con dos y es un orgullo que ellos tengan mucho más especies que nosotros y la verdad hay que defenderlas con todo bueno yo creo que hay que pensar como en todo yo vengo de Jalisco la tierra del tequila sur de Jalisco Zapuditlán de Vadillo para el Nevado de Colima ahí tenemos 16 variedades de agaves endémicas el agave verde el agave criollo pero la mayoría nada más pudiera decir conozco el agave azul tequilana Weber pero también tenemos agaves para que agaves como el cenizo el lechuguilla con los que hace pulque tenemos también diversas especies de agaves no muchas como Oaxaca nosotros todavía hace 10 años atrás tenemos ahí los agaves verdes nunca usábamos pesticidas para controlar las plagas no teníamos plagas del 2003 en adelante empezó la introducción del agave tequilana Weber variedad azul al sur de Jalisco porque eran tierras como libres de plagas y enfermedades se empezó a introducir el agave tequilana Weber variedad azul y empezamos con plagas a los dos años y ahorita estamos cercados del agave azul tequilana Weber variedad azul y empiezan a afectar nuestras plantas endémicas la ventaja de las plantas endémicas que tenemos es que son muy fibrosas muy duras es la ventaja que se pueden defender todavía entonces llega a la plaga muerde y está duro y vuela a otro agave el agave azul es muy blando y más dulce llega y se lo come si no pones los fumigantes los pesticidas se lo come entonces como que todo está cambiando entonces el hecho de llevar y traer especies de una región a otra pues estás cambiándole el ecosistema a las plantas y muchas veces estás agregando plagas a otros lugares entonces yo creo que debemos entre productores tradicionales de tener ese intercambio de plantas pero en la misma región o sea que si yo tengo por ejemplo 15 variedades de agave y el otro productor tiene dos pues hacemos intercambio pero en la misma región la misma zona porque muchas veces pecamos de bueno muchas veces en vez de ayudar provocamos una catástrofe gracias muchas gracias no sé si alguien tiene una pregunta si no necesitamos ahorita necesitamos una pequeña entrevista para que los niños puedan les gustar tenemos una catástrofe y agua un pequeño bocadillo les agradecemos muchísimo la presencia no es que pueden revisar la página de Fondo Agaveiro es fondoagaveiro.org y ahí viene como muy claro la forma en la que pueden participar cada persona de la cadena ¿no? entonces solo para que la visiten y pues ya ahí está un poco más estructurado cuál es el modelo que vamos a seguir gracias 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 Gracias.